Es una experiencia en grupo que hay que pasar y que forma mucho ya a nivel valores, a nivel lo que ganas como persona. Espero que no haya tantas puestas como aquí. Nada, ya, pasarlo. Como padre, sabes que te preocupes un poco, vas a estar sin ella ahí una semanita y, pero nada, bien, bien.